El director de tránsito busca regresar a la junta departamental que renunció para asumir el actual cargo. Una lista con gente capacitada, con gente de barrio, que apostamos a otra cosa, apostamos a construir, a los proyectos, tenemos muy buenos proyectos y confiamos que vamos a estar 5 años más en la junta departamental, ya que a diferencia de algunas listas nosotros es claro y es concreto de quién va a ser Edil, de quién se está tirando a Edil. Además tenemos antecedentes, tenemos 5 años en los cuales trabajamos mucho y presentamos mucho trabajo, a diferencia de otras listas que están a duda de quién va a ser o quién no va a ser Edil. Eso es importante, tenemos este proyecto muy importante que estamos esperando la presentación, que es el proyecto de deporte que lo vamos a hacer esta semana. Tenemos el proyecto de la clínica de rehabilitación, un proyecto modelo a nivel país que se lo presentamos a la diputada. Tenemos el proyecto del tema de la seguridad y pensamos seguir trabajando en todos aquellos proyectos que dejamos en la junta. Estamos hablando de proyectos, verdaderos proyectos que hacen de que el departamento vaya para adelante y que hacen de que el departamento crezca. Dejamos las críticas para otros, dejamos ese trabajo sucio para otros partidos, para otras listas. Nosotros, repito, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a proyectar y a crecer como agrupación y al crecer como agrupación también estamos creciendo como personas. ¿Qué repercusión tiene o ha notado usted que tenga en la campaña política, en su lista, en su trabajo, el tema de su cargo y el trabajo que viene yo en la delante en la intendencia? No, primero decir que a la compañera Pablo es una garantía, es el candidato mejor visto, tiene una gran aceptación por la gente. Y bueno, el tema del cargo es natural, que pueda restar algún voto de algunas personas, pero yo creo que todas aquellas personas que están conformes, esas personas que están felices con nuestro trabajo y que lo destacan, nos van a votar porque nosotros necesitamos de los votos, si bien es un cargo político, así se llama, cargo político, y los cargos políticos dependen del voto de la persona. Y en esas personas confiamos en su voto para que podamos seguir en este cargo y para que podamos seguir con este proyecto político desde la dirección de tránsito, que a muy corto plazo hemos logrado cosas que nadie logró. Y bueno, nuestro proyecto siempre dijimos, un proyecto para 5 años, no para tan pocos meses, en 5 años podemos lograr muchas cosas mejores para el departamento.